A ver, la pinchaquera se pone loca ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? ¡Viva! ¡Puesame un palo! Ten cuidado, no te vaya a brincar a tu mano ¡Quítese! ¡Viva! Pobre ella ¡Agárrala de la cola! No se me va a vender No, no? ¿Tiene más miedo la Kira? ¿Qué dice? ¡No, no, no! Se me avisa Ya aviéndoselo